Fue la temporada de los Beatles, entonces la guitarra tuvo un auge tremendo y estaban pagadas por adelantado las guitarras y empezaron a crecer más otras fábricas. Fue la temporada de los Beatles, entonces la guitarra tuvo un auge tremendo y estaban pagadas por adelantado las guitarras. Fue la temporada de los Beatles, entonces la guitarra tuvo un auge tremendo y estaban pagadas por adelantado las guitarras. Fue la temporada de los Beatles, entonces la guitarra tuvo un auge tremendo y estaban pagadas por adelantado las guitarras. Fue la temporada de los Beatles, entonces la guitarra tuvo un auge tremendo y estaban pagadas por adelantado las guitarras. Fue la temporada de los Beatles, entonces la guitarra tuvo un auge tremendo y estaban pagadas por adelantado las guitarras. Fue la temporada de los Beatles, entonces la guitarra tuvo un auge tremendo y estaban pagadas por adelantado las guitarras. Fue la temporada de los Beatles, entonces la guitarra tuvo un auge tremendo y estaban pagadas por adelantado las guitarras. Fue la temporada de los Beatles, entonces la guitarra tuvo un auge tremendo y estaban pagadas por adelantado las guitarras.